Saludos a los seguidores del diario de rodaje de la Isla Mínima, estamos en la tercera semana de rodaje. Hoy acabamos el bloque de tres semanas que hemos hecho aquí de exteriores, en las marismas. La extensión de las marismas es festial, solo de arroz son 40.000 hectáreas de cultivo. Hemos tenido todo tipo de paisajes porque es una zona muy variada, zonas casi desérticas. Hemos estado en el río. En fin, ha sido muy variado, hay muchos tipos de paisajes y mucho que se ha quedado sin duda. Yo creo que todo eso es un personaje más dentro de la película y que va a ser muy importante y la va a hacer diferente en cierto modo. Esto entiendo que no lo estás grabando. Nada, hasta la semana que viene que nos veremos hablando un poco más de los personajes de la película. ¡Gracias por ver el video!